Es que yo quisiera saber con quién tú estás ahora Solo quisiera tener un ratito a solas Para acercar todas las confusiones y poder sanar todos mis dolores Vos te fuiste y borraste mis colores, miro al cielo y te dedico mis canciones Te tuve mis errores y vuelvo a la mía, pero vos también hiciste cosas que dolían Nuestro amor era fuerte y la gente sabía y no sé por qué Veo tu foto y empiezo a extrañarte, dime qué quieres, yo puedo sanarte Mirar tus ojos, su atraparte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime qué quieres, yo puedo sanarte Mirar tus ojos, de mí su atraparte y no sé por qué Mirar tu foto y no sé por qué Miro tu foto y no sé por qué ¡Miro tu foto! Valentino, qué vio, no sé por qué Gracias, chicos, gracias, chicas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.